Bueno, aquí os voy a presentar durante el año que viene y lo que queda este año unas cañas y unos carretes que ha sacado la marca Evia, la empresa Evia que es la Hard Nation, lo de la marca Hard ya la conocemos es una serie de carretes y cañas que le han puesto Nation para todo tipo de pesca, de spinning, embarcación, surcasting, ya lo iremos viendo durante el año pero ahora aquí os presento esta caña que nos acaba de entrar, que ya es con vistas al año que viene que la tenemos ya en tienda, que es la Hard Nation Cat 9 MH como su nombre indica, Cat de Siluro al mencionar Siluro, es una caña especial para Siluro, nos está diciendo que es una caña que es bastante poderosa y bastante fuerte para pescar desde embarcación tanto fondeada como si queremos hacer un pequeño curry de túnido y demás os comento esta caña pone como una caña de spinning, nos puede servir también para embarcación fondeada esta caña de spinning para la pesca de siluro, con grandes cebos acción progresiva en un resistente blanco de carbono, el carbono es de 24 tons para la pesca con vinilos, cucharillas y plomados y peces artificiales viene montada con anillas, las anillas que lleva puestas son anillas SICK SEAGIDES el portacarrete es DPS, lleva un mango bastante largo de EVA y una contera de caucho para el combate y como es lógico trae su fundita para el transporte y vamos a echarle un vistazo por encima a esta caña que la verdad que pinta muy bien y van a ser una serie de cañas y carretes que no son nada cara aquí la tenemos, son anillas fuertes las que lleva, de doble pata aquí ve el nombre de la marca, que es ART y el modelo NATION la CAT 9 MH y la acción está a 160 gramos y como hemos dicho las anillas son de SEAGIDES, SICK SEAGIDES lo que quiere decir que son de acero inoxidable, bastante poderosas, bastante fuertes pues nada, ya la tenéis aquí en tienda disponible que la pusimos a la venta esta semana y también en nuestra tienda física perdón, en nuestra web www.tiendasasadepesca.com 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 www.tiendasasadepesca.com